¡Hi! ¿Qué tal, tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? He visto demasiado ping, me refiero a que están chillando, y es que está terminando algo, y bueno. Ok, empezamos las burlas. Y bueno, ya sabemos que Kazande está un poquito roto, y la razón por la que traigo a Yasuo es porque la última vez que lo traje, creo que duró muy poca la partida, ¿no? Bueno, muy buen gameplay, en realidad. Hay que ir tranquis aquí, gente. Ok, ahora voy a hacerse el flash. Bien, 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 bien. Ahí queda su burla. Ahora, igual tenemos que sacarnos... Tenemos que sacarnos penetración de armadura, porque esta cosa de allí va a hacerse full tanque. Pero al menos conseguimos la primera kill. Ya se está sacando armadura. Ok, el equipo sacando dos kills. De lado del enemigo, la Jin sacó la primera kill. Nosotros vamos a sacarnos el matakrakens. Un ping. Y pues nada. El día de hoy es la primera partida que grabo de League of Legends. Así que puede que esté medio frío, medio trabado en hablar. Pero nada del otro mundo, gente. Se llama Eddie Blood. Y él no tiene fantasma, tengo entendido. Y tampoco tiene tope. Así que está bastante bien. Lo único que sí me preocupa es el Nocturne. Y la otra razón por la cual saqué esto de aquí es porque miren el equipo. Tienen tres personajes de... De skill shots. De skill shots. Yo sé que fallé el tornado, loco. Y también es porque queda nivel muy bajo. Pero bien, tres kills. Tenemos esto. Una de estas. Pociones reutilizables. Y mi ping va a durar nada, gente. Adiós, ping. Duró como 10 segundos. Fue un pésimo ping. No debería guardar a Sisi. Y sobre... Peor aún. De un guard ofensivo. Si te vas a ir a base porque no vas a poder meter presión para sacarle provecho a ese guard. Y bueno, acabo de desperdiciar 75 de oro. Lo cual es malo. Pero no muy malo. O sea, no es como que sea relevante así para nuestra partida. Pero sí que es algo de ventaja que nos iba a dar ese ping. Yo no creo que debería estar aquí. O sea, no. Ok. O sea, ese fue el casante. El ese sería atrás. Uy, se acaba de morir, eh. Se acaba de morir por lanzarme de esa manera. Quiso ser el combo asqueroso de cazante De meterte bajo torre Y ya, man A esperar a que la torre lo haga todo Y que tú no puedas pelear Porque pues Te enfocas más que nada en unir a la torre Primero dragón para ellos, eh Y la partida va con Irelia con dos Kiris Casi consigo esto de aquí, eh Ahí está Segundo plaquita Y ya tenemos el primer ítem, chicos Perfecto Primer ítem Y le dice Malardo Pero se lo acaba de matar Y bien Ahora sí A tener algo de cuidado con el Nocturum Que cuando tenga nivel 6 Nos puede ganar fácilmente Exceso de fe Una espada Luz es fuerte No Llegaré la salida Hay viejoría defensivo Y ahora mirenme Seguiré este camino hasta el final Y ahora sí Chalan Sol Y ahora sí Luz Teresin meats stream Pensé que era para mí eso No lo estamos dejando ni farmear a ese tipo Tengo para mis botas A la man Qué buena loco Qué buena loco Qué buena Eso no podía haber salido Mucho mejor Estuvo perfecto eso Justo a tiempo Logré cargar el tornado Cuando tiras la R Te da un escudo Rápidamente y eso me salvó Uff Buenísima ¿Será que con esto ya se rinde De subir top el Nocturne? Las dos veces que ha subido top Le ha salido malo Le ha salido malo No le doy chance A la man, me movió Me flasheó para tirarme la R y moverme Ay, ay, ay Tiene mal el tornado Puedo haberlo levantado y aunque me moviese Creo que pude haberme quedado ahí Con el este Uy, loco Lástima, lástima, lástima Tengo que sacarme la sangre El rey arruinado, con el rey arruinado fácilmente Consigo kill El revestimiento de torretas caerá pronto Bueno, me saco la primera torre Pero le sacamos la torre al menos Y las patrón, que tiene que sacar la base de tu Si lo tiene que entrar en las hermenas Entonces paralich Nunca pude quedar con un solo caja. Un poco de tornado se lanzaba, parecía que... Bien. Vamos a movernos. Ya estamos a punto de terminar el rey arruinado. Con el rey arruinado, ese cazante en uno contra uno no nos hace nada, man. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Perfecto. Vamos a movernos. 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 El final. Casi le duplico el farmeo al cazante. Están jugando bastante defensivo los enemigos. Bien, perfecto. Es que los cazantes siempre hacen eso, man. Eliminen esta habilidad y la mitad de los cazantes ya no saben cómo sacar kill. Pero está bien, me llevé a la Jinx. Que por cierto, era el mejor que iba de ese lado. Y bueno, de hecho podemos sacar el Baron. Podemos sacar el Baron porque los enemigos están jugando muy defensivos. Cuando están jugando muy defensivos están cediendo cualquier objetivo. Esto de aquí está gratis. Mira, todo el mundo se está moviendo hacia abajo. Deberíamos hacer esto de aquí. No puedo creerlo. Fueron va por el tanque. No puedo creerlo. No. Man, como me da eso, loco No te lo puedo creer No puedo creer que me haya dado esa cuba, de verdad Bien, Lirera sacó todo eso Yo tengo más kills que Lirera Pero Lirera es el verdadero problema de la partida Algo que los enemigos han ignorado Ay, 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 me mató la Ari Bien, están a punto de perder la única torre que les queda Con esa torre abajo, gente Poco podrán hacer Aunque la estrategia de jugar defensivo más o menos les ha servido para aguantar un poco No es como que vayan a ganar con esa estrategia, pero pues Pierden de a poco Hace rato íbamos a sacar eso de ahí Debo sacarme la danza también Vamos a ver Nunca pude quedarme en un solo lugar Bien 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 ¿Qué pasa? No, man Bueno, y la Irelia va a sacar todo Perder los tres seguidores Buen Buen focus Ahora sí, man Perdieron todo No, no sé mucho Por qué mi team no ha querido sacar el dragón Cuando ha estado gratis, la verdad Digo, el Baron No, no, no Bueno, mi team va a querer acabar de esa forma Más que cuentos en niños Que equivocado estaba Eso no la cual Nada Bueno Estamos empezando a hacer throws Hace rato Era hacer eso de aquí Eso era literalmente Al minuto 18 Al minuto 20 Ya se podía hacer eso de ahí Porque Tuve el rato jugando defensivo Ese tipo No sé, está todo raro Tienen full armadura Tienen full armadura Porque tenemos un equipo full Y ese tipo no se saca A la Black Cleaver Qué horror A nadie se le ha prometido El mañana Ese tipo Porque literalmente No quiere hacer el varo No lo entiendo Ganas de hacerlo perder No me faltan El Grefg está ahí Y ahí se va a quedar Todo raro, man Todos son tontos Menos él Y sigue ahí Sin hacer nada Sigue campeando Y así nos van a seguir piqueando No solo se hace Ese Grefg, man El tipo, man Con una realidad Súper alterada Donde va a carrear así Pucheando según él Sin sacar el varo, man Llegó literalmente a smitear el varo, man Pudimos aprovechar Los buffos con el varo Pero ese pendejito No lo hizo Habría que hacer presión junto con Irelia O si no remontan esto Si no ganamos ahora Perdemos la partida Porque Es que Ah, por lo menos Lo puedo matar Porque tienen una cosa Que está haciendo super tanque Si esta cosa es ese tanque También perdemos A nadie se le ha prometido el mañana A nadie se le ha prometido el mañana Como que me viven más lagazos, man Se veía que querían hacerme focus a mí Eso se notaba Y bueno, han perdido por buen focus En teoría Y pues nada Espero les haya gustado la partida Recuerden que pueden dejarle like Pueden suscribirse y comentar Jugar defensivo no significa ganar Y no significa remontar Así que pues Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós